Le agradecemos muchísimo esta mañana precisamente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que nos acompaña en la mesa de despierta. Ministro, bienvenido siempre. Gracias, le agradezco, soy yo. Buenos días, buenos días. Pues un balance, un balance de este primer año en el que preside la Corte, la Suprema Corte. Ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo. Me parece que hemos logrado dar inicio a una profunda transformación en el Poder Judicial. Hemos logrado cambiar los ejes, tocar temas que antes eran tabú, como el nepotismo, como la corrupción, generar una mejor preparación en nuestros jueces y magistrados, mayores requisitos para poderlos ratificar en los cargos y una política administrativa de austeridad, pero que no perjudica la función jurisdiccional. Estamos haciendo más y mejor con menos. Yo estoy muy satisfecho. Creo que hemos logrado muchísimas cosas para 11 meses. Ministro, en este proceso de limpieza, ¿con qué se ha encontrado? ¿Con qué sorpresas se ha encontrado allá adentro? Realmente, el Poder Judicial es una gran institución del Estado mexicano, donde la mayoría de sus jueces magistrados son honestos, son serios, son honorables. Pero nos encontramos un problema cultural de nepotismo muy arraigado en el Poder Judicial. También cotos de corrupción, hay que decirlo, que había que empezar a combatir. Y un desorden administrativo. En términos generales, digamos que son los primeros problemas que enfrentamos estructurales. Y una lejanía con la ciudadanía. El Poder Judicial no sabía comunicar, no sabía acercarse a la gente. Estamos haciendo un gran esfuerzo también para cambiar la forma como comunicamos nuestras sentencias y lo que hacemos a la gente. Y estamos apostando, sobre todo, a tener mayor cercanía con los jóvenes. Cuando yo leía anoche el discurso que usted dio por la tarde, ministro, me llamó mucho la atención las cifras que dio. Sí, nos encontramos algunos casos, lamentablemente, de jueces y magistrados que no responden a una ética y a un cumplimiento de la honorabilidad que exige la función de juzgar. Había, digamos, una gran ligereza en la forma en que se conducían. Pensaban que tenían asegurada la impunidad. No se había llevado a cabo una estrategia inteligente para combatir la corrupción. Entonces, empezamos a detectar estos casos. Hemos procedido con los procedimientos respectivos. Y cuando hay las pruebas necesarias, se han venido las sanciones. Y seguiremos haciéndolo. Y también lo que se trata es ir cambiando el paradigma para que todos en el Poder Judicial sepan que hay cosas que ya no son aceptables. Y eso ha venido bajando también, me parece, el nivel de corrupción en algunos lugares del Poder Judicial, porque hoy se sabe que hay consecuencias. Ha habido la intención, si no es que la tentación, de hacer cambios al Poder Judicial, pero desde otros poderes. Y usted dice, esto tiene que hacerse desde dentro. Sí en una colaboración con los otros poderes, pero tiene que empezar desde dentro del Poder Judicial. Hemos hecho en estos 11 meses una autorreforma profunda del Poder Judicial. Y estamos en un diálogo muy constructivo, muy sano, tanto con el legislativo como con el ejecutivo, para ver la posibilidad de que algunos de estos cambios se puedan traducir en leyes, pero siempre sobre la base que, con absoluto respeto a las funciones legislativas de los senadores y de los diputados, sea la reforma emane del propio Poder Judicial. En eso estamos, yo creo que se va a poder construir una buena reforma que de alguna forma consolide estos cambios, para evitar que sean cambios que se hacen en cuatro años y después viene otro presidente con otra cuestión y los echa para atrás. Se trata de darle permanencia dentro de lo que cabe a una nueva manera de entender el Poder Judicial. Hablábamos de los casos específicos, estas denuncias, este caso del que usted habló ayer en su informe. Y en los últimos meses hemos hablado de muchas historias en las que están involucrados magistrados o jueces. El caso probablemente que más ha indignado a la sociedad, seguramente a ustedes también, como ministros, es el de abril, con una actuación muy poco favorable de los magistrados que tomaron el caso. Sí, lo que pasa es que ese caso no es de jueces federales. A veces hay cuestiones que realizan jueces de la Ciudad de México, de algunas entidades federativas, y se nos imputan ese tipo de situaciones. Sin duda este caso me parece delicado, pero no fueron jueces ni magistrados federales, entiendo que es un caso de la Ciudad de México. Pero cuando hemos tenido los casos en el Poder Judicial Federal, hemos actuado sin miramientos. Y también en esta misma lógica de lo que es la violencia a la mujer, hemos hecho toda una estrategia para cambiar una costumbre que también es muy socorrida en el Poder Judicial y en otras instituciones, que es el acoso sexual. Estamos dando una protección reforzada a las mujeres para acabar también con esta cultura del abuso, del acoso, de la violencia contra las mujeres. Hay casos del ámbito federal que llaman mucho la atención y la gente quiere seguir. Quiero pensar, por ejemplo, en el tema de la cannabis, su legalización y demás. Son asuntos muy técnicos que ustedes, como expertos, tienen que meterse al fondo, pero la gente se quiere involucrar, quiere conocer un poco más. ¿Cómo esa comunicación de temas tan específicos, tan técnicos, hacia un público amplio, abierto, que le interesa en esos temas? Este es el gran reto. Estamos nosotros haciendo ya desde hace 11 meses un cambio en la comunicación. Primero, lo que era el canal judicial se transformó en Justicia TV, que ya ha tenido algunos reconocimientos, premios, donde estamos tratando de acercarnos para explicarlo mejor. Estamos haciendo un uso creativo de las redes sociales para tratar de explicar las cosas en un lenguaje más claro. Y en lo particular, yo como presidente de la Corte, también hago un uso de las redes sociales, precisamente para tratar de acercar a la gente y de explicar estos temas de la forma más sencilla posible. Hay ocasiones en que es muy, muy complicado hacerlo, pero estamos en ese esfuerzo de tratar de comunicar las cosas para que la gente entienda y valore lo que estamos haciendo y, sobre todo, para que sepa que nuestras decisiones protegen sus derechos. Eso es muy importante. Para que no vean al Poder Judicial como algo lejano, ajeno, sino algo que tiene incidencia en sus vidas, en mejorar sus derechos y su calidad, precisamente, de vida. Está limpiando la casa, decía usted ayer, ministro, presidente. ¿La limpieza va a continuar? ¿Hay más que limpiar? Por supuesto. Estamos limpiando la casa y seguiremos en este camino. Hemos establecido una política de cero tolerancia a la corrupción y seguiremos en ella. Estamos prácticamente ya por terminar el tema del nepotismo a niveles de titulares, es decir, de jueces y magistrados. Hemos hecho 89 movimientos. Nos faltan aproximadamente 10 movimientos más y a niveles de titulares de órganos jurisdiccionales, el problema del nepotismo ya no será problema en el Poder Judicial. Este es un tema que era tabú hace unos meses y me da mucho gusto poder comunicar que es un tema que prácticamente estamos por resolver. El crimen organizado es un reto para todos los gobiernos, todos los niveles, todos los poderes. Y eso, por supuesto, también incluye al Poder Judicial. ¿Qué hacer para poder enfrentar un reto tan difícil de un poder fáctico que corrompe a la sociedad? ¿Piensa usted, por ejemplo, en la posibilidad de jueces sin rostro o algún esquema que permita esta justicia en este problema tan serio que tenemos en el país? En relación con el crimen organizado tenemos dos tipos de problemas. Por un lado, aquellos jueces magistrados que caen en la tentación y se vinculan y forman parte de este engramaje. A ellos estamos, obviamente, detectándolos y tomando medidas. Pero hay otro problema que es más extendido que es el de plata o plomo. Es decir, muchos jueces, juezas, magistrados, magistradas que están en localidades apartadas arriesgando su vida todos los días y que están en grave riesgo. Estamos nosotros haciendo un protocolo de seguridad para jueces y magistrados. Hicimos 199 casos el año pasado. Se va a reforzar este año para darle todas las garantías y seguridades a jueces y magistrados, a ellos y a sus familias, para que puedan, dentro de lo que cabe, poder realizar su función con la mayor tranquilidad posible. Pero entendemos que es un tema que a veces rebasa al propio Estado y por ello creo que es importante que la sociedad valore a estos jueces, a estos magistrados, que literalmente todos los días arriesgan su vida y a veces no son valorados por la sociedad. ¿La figura de jueces sin rostro no se podría aplicar en México? Es un tema muy debatido que en México nunca se ha considerado adecuado. Donde se ha usado no ha funcionado del todo. Hay algunas cuestiones con garantías, constitucionales, derechos de defensa, etc. ¿Qué hace complicada esta figura? No se ha planteado en este momento, al menos con seriedad, no está en la mesa. De tal suerte que por lo pronto lo que a nosotros nos toca como Poder Judicial es llevar a cabo estas medidas de protección de seguridad a jueces y magistrados. Y debo decir que hemos contado con el apoyo de todo el Ejecutivo Federal precisamente en esta función de dar protección y seguridad a nuestros juzgadores. El de ayer, ministro presidente, fue un corte de caja, pero viene un año con muchas cosas importantes de las que me gustaría hablar. Para empezar, nueva ministra en la corte, Margarita Ríos Farja. Sí, yo estoy muy contento de que haya llegado otra mujer a la corte. Ya tendremos por primera vez desde la reforma en 94, tres ministras. Ojalá en dos años que sale el ministro Franco llegue una ministra más. Yo soy un convencido de la igualdad y de la paridad de género. Entonces quiero decirles que estoy muy contento de que el presidente haya enviado una terna de mujeres y que haya llegado la ministra Margarita Ríos Farja. ¿Casos y temas que tendrán que trabajar la ley Bonilla, por ejemplo? Esa, ese caso lo tenemos que resolver en el primer semestre del año. Quizás en el primer trimestre del año podremos resolverlos. Tenemos el gran reto de la reforma laboral. Este sí es un reto mayúsculo porque todos los juicios laborales van a pasar al Poder Judicial. Empezaremos con un programa piloto de 10 entidades federativas a partir de octubre. Y en el año de 2021, pues ya va a venir realmente este enorme reto para todo el Poder Judicial Federal. Ese creo que es el tema más complejo al que nos vamos a enfrentar, distinto a los que tuvimos este año. El tema de la legalización de la canadis, ese también es un asunto que concita mucha atención mediática. Ese tema, el Senado de la República nos pidió un plazo para seguir reflexionando sobre el cumplimiento de la sentencia antes de que lleguemos a declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de la ley. Entonces estaremos atentos a qué hace el Poder Legislativo. Una corte nueva, entonces, ministro. Estamos teniendo, estamos transformando también, viendo una transformación en la Suprema Corte. Estamos realmente transformando el Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial renovado que busca ser un Poder Judicial más sensible a las necesidades de la gente, más cercano a las personas, más honorable, honesto, austero y que responda a una transformación que la sociedad está exigiendo de sus jueces. Pues le agradecemos mucho haber venido esta mañana a Despierta después de su primer informe. Tiene un día lleno de entrevistas, ya me lo dijeron por ahí. Así que le deseamos felices fiestas y gracias por haber venido aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Felices fiestas y felicidades por el programa. Muchas gracias. Es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Gracias. 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 Gracias.